Francia, F. Guión 2 goles de Kylian Mbappe, y del brasileño Neymar permitieron al Paris Saint-Germain prolongar su inmaculada trayectoria en el campeonato francés, donde cuenta sus partidos por victorias. Tras encadenar este viernes su duodécimo triunfo consecutivo al imponerse por 2-1 al Lille. Una victoria que como ya le ocurrió la pasada semana en el campo del Olympique de Marsella el conjunto parisino no fue capaz de concretar hasta el tramo final del encuentro, pese a la superioridad que los de Thomas Tuchel mostraron en todo momento. Y es que Paris Saint-Germain parece haber perdido en las últimas semanas la chispa ofensiva que le permitió saldar con goleadas, jornadas y jornada también, las primeras jornadas del campeonato. Foto, agencias Foto, agencias Foto, agencias Foto, agencias Foto, agencias Un problema que no parece afectar ni al joven Kylian Mbappé, ni al brasileño Neymar, que este viernes volvieron a confirmar ante el Lille su perfecto entendimiento sobre el terreno de juego, Foto, tal y como se comprobó en los dos tantos del Paris Saint-Germain, ya que si en el 70 Kylian Mbappé anotó el 1-0 al resolver con un remate lejano un pase en profundidad de Neymar, en el 84 el internacional brasileño resolvió con otro no menos preciso remate una pared con Mbappé. Dos fogonazos que hicieron estéril el postrero tanto del marfileño Nicolás Pepe, que estableció en el minuto 93 el definitivo 2-1 desde el punto de penalti.